La cámara Mira acá El perreito Vamos a ver El perreito El perreito El perreito El perreito Calavero Ahora los camisuelas Wow Creo que fue el perreito Pero me tocaba No, que voy a estar ahí al lado Me tocaba Me tocaba Me tocaba El perreito Culo a Dios Si queréis la segunda parte del culo A mi Que vea que vamos a grabar Como perra Perrea Esto es camina, camina Camina No 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 No